Estamos grabando lo que es el nuevo disco de Hora Cero, hoy es 23 de Agosto, y bueno estamos aquí en el estudio Doctor Amolab, donde vamos a grabar, y bueno nada, bienvenidos a este video diario, el primer video diario de Hora Cero, grabando el nuevo disco. Este es el lobby, el estudio, esta es la parte de la cocina, mucha cerveza, no son de nosotros, mosca, esta es la de nosotros, comida, más caña, no es de nosotros, mosca, basura, creo que este fue el estudio. Vamos ahora a ver cómo, ahora vamos a grabar, todo bien. Hora Cero Estamos grabando el video diario de Hora Cero en Youtube. ¿Qué te explica que hay batería? Esto es una batería de Carlopana. Estos son unos platillos prestados, que me prestó un pano por ahí, y pues nada, bueno. Esta es una de las baterías que me robaron, que desapareció, y ahí llamo el platillo, y el resto es un mío, este debe ser mío. ¿Qué te parecen los micrófonos? Te parecen muy malos. Mira este de aquí, es curioso. ¿Eso no estaba ayer? Lo hicieron ayer. Pero nosotros no lo probamos. ¿Sí? No lo probamos desde el azar. ¿Qué más puedo decir? Bueno, gracias por venir, ustedes son un público que es una cagada. Esto va a salir en Youtube, en nuestra página de Youtube. Ah, va a salir en Youtube. Bueno, gente youtubeianos. El video diario se llama. Youtubeianos. Vamos por ahí. Y el camarógrafo que marea. Chao.